La Reina Record, CNS Music, Los Mejores Music, Patulo Music, estamos haciendo una colaboración del Diablo. Ven, espérate, yo quiero hacer esto, baby. Yo lo voy a poner a que esperen eso, baby. Y yo le prometo que se le va a complacer en todos los sentidos. Es una canción para que tú la pompes en tu carro, para que la subas todo en tu casa. Cuando tú vas para afuera, así que a uno le gusta poner su musiquita, cuando uno se va a bañar, tú vas a ir y pones eso, para que te sientas heavy, ¿oíste? Es verdad. A nivel de saltico es casi tocar lo que te he hecho, que estoy. Es verdad. ¿Qué llegaste? Ven. Espera eso. Ven. ¿Y cómo se llama el misterio mío? A mi manera. ¿Cómo se llama el de Jean Blas? The Evolution of the Romain Music. ¡Ahhh! Aquí estamos gente bacana. Ahora fue Yenés que mangó la cámara. Ve, ahí está Lincoln dándole la juca. Tranquilo. Ahí está Johnny. Extraordinario. Eso, espéralo ya. Casi ahora mismo ya. Eso lo vamos a cocinar y cuando se mezcle de una vez. Si no sale mañana, sale la semana. Olvídense que eso va a salir de una vez. Eso sale menos de una semana sale. Ya. Ponle un pedacito. Ponle el pedacito de adelante nada más. Para que se vayan emocionando. Sube esa vaina, sube esa vaina. BK. Fíjate en Jean Blas. Jean Blas, fíjate en BK. Su pelo, su sonrisa. Una miranda que casi te hechiza. Tiene un cuerpo fenomenal. Un olor que te pone a volar. Cuando siente el ritmo, se toca. Cuando se mueve, te sofoca. No es que sea engreída. 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 No es que sea engreída.